Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás Y no tienes que tratar de entender o interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño, un rey de pelo largo bailando por la calle, mirando la que te pasa ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo, sin preocupaciones van ¡Oh!